Buenos días amigos. Cuando uno anda en moto, uno sí o sí tiene que tener la concentración en lo que está haciendo. Porque imagínense que yo me ponga a pensar en mis hijos, en los perritos, en el país. En ese momento puede pasar algo y un segundo es importante. Por lo tanto, el aquí y el ahora es fundamental cuando uno anda en motocicleta. Y también es importante la mente positiva y uno no tener esos pensamientos que a veces le llegan de manera fugaz de que va a suceder algo. Y a mí me pasó algo muy cómico en el baño, en la habitación, perdón. Mi pareja estaba abajo desayunando, yo fui, le dejé la puerta con el seguro, o sea, abierta para que él pudiera entrar en lo que yo me bañaba porque no se llevó la llave. Y yo pensé, ay, alguien puede entrar. Y nada, ese fue el pensamiento que me llegó. Señores, unos segundos después, yo estaba como Dios me trajo al mundo, entró una señora por equivocación a la habitación. O sea, y yo me reí porque la verdad es que la mente es poderosa. Entonces vamos a llenar nuestros pensamientos de cosas positivas. Señores, que tengan un feliz día. Aquí está espectacular, esto es en Page, Arizona. Miren allá. Y nada, ya nos vemos como en ocho o nueve días. Bye.